Reunión de la Noche Millennium de febrero del 2023. El programa va a ser detallado por Aura Méndez de Canova. Yo quiero darle la bienvenida al escritor invitado, a Milka Gotti, que va a tener una entrevista. Quiero decirles a Milka que compré el libro del video que me mandó ahorita. Está en lista bien pronta para su lectura. Ahora veremos unos fragmentos poéticos de los premios Cervantes. También breves comentarios de los lectores del círculo de lectura. Milenio, le paso la palabra ahorita para que den detalles el programa. Gracias a vos. Bueno, apertura. Buenas noches. Le damos inicio a la noche literaria poética Milenium con el verano nocturno desde la ciudad de Aguadulce y otras fronteras. El programa sociocultural Siempre Lectores ha sido fundado por la reconocida novelista Romerí Tapia de raíces aguadulceñas. Seguidamente, acotación de la obra leída por la escritora Romerí Tapia. Sí, yo quiero comentarles un libro que leí de Friedrich Nietzsche, que me llamó la atención porque es una biografía que él hace. El hecho es hombre. Cómo se llega a hacer lo que es, observando al hombre. Uno de los últimos libros del filósofo alemán. Nietzsche está considerado uno de los más agudos, este libro, y desesperados retratos autobiográficos de la literatura moderna. En el último año de su vida lúcida, este autor es mucho más intenso de lo que es. En ocho meses, de mayo a diciembre, escribe siete obras memorables. En pocas semanas, tiene un colapso mental. Cuando yo vi la redacción autobiográfica de este libro, me pareció extraordinaria. Es un género singular, como todos los escritos de Nietzsche. Nietzsche es una pieza espléndida literaria, donde veremos la autoalabanza, el juego irónico consigo mismo, se conjuga de modo insuperable. Nietzsche nos descubre algunos de los rasgos más fascinantes de su carácter, de su vida. A la vez, relata con concisión, precisión, admirable, el germen, la atmósfera, el sentido de cada uno de sus libros. El tono con ecos apocalípticos, siempre provocador. Con que él, esta eminencia, crea en todos sus libros. Él se enfrenta a su propia obra y representa un desafío del mielismo. Este es el comentario que yo les quería hacer hoy de este libro tan singular que me dejó impresionada. Yo no puedo leer a Nietzsche muy de seguido. Yo creo que leo un libro y después dos o tres meses leo otro porque siento que me perturba. Pero no por eso deja de ser un genio. Gracias. Excelente, Rosa. Continuamos con Julie Buter, analista literaria, socia honoraria Millenium de Crítica. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millenium. Escritora Rosmarie Tapia, directora fundadora del programa Sociocultural Siembra de Lectores. Poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora. Esta noche presento el análisis del libro titulado Cinco cuentos para una mesita de noche del escritor panameño Luis Torber. A lo largo de nuestra historia, los cuentos han sido parte de las lecturas más gustadas de generación en generación. Luis Torber demuestra su impresionismo literario a través de esta obra. Nos transmite reflexiones profundas, valores y principios en cada tema. La lectura de dichos cuentos elabora razonamientos originales y nos invita a discernir entre lo positivo y negativo del argumento con el concepto básico sobre la sociedad y sus vivencias. Estimulando la imaginación y pensamientos creativos, empatizando con el mundo que rodea cada historia desde la perspectiva y acción sencilla de la narrativa. Ecuánime ante la exposición de hechos que lleva a comprender el aprendizaje que describe cada moraleja. Los lectores nos sentimos con una profunda conexión emocional con los personajes y sus eventos. Este breve ritual nocturno para antes de dormir adopta la oportunidad fantástica de sumergirnos a visualizar cada interpretación que persuade y permite ese cambio de opinión. Por ello, es mágico al combinar los hechos reales y sugestivos que descifra nuestra mente y permite un disfrute sin prisa e interactuar con lo expresado por el autor. Construyendo conocimientos específicos del texto para relacionarlo con la vida. Estableciendo un rumbo bajo el concepto de la belleza en la expresión literaria, utilizando un lenguaje selecto de forma coloquial, proyectando algunas metáforas y dos micro relatos que conlleva un toque especial de calma y escucha interior durante la lectura. Desde el inicio hasta su desenlace en un tiempo y espacio determinado. Nuestra mente escucha la tonalidad poética expresada en la danza de los tulipanes, los siete reales, el arpa del viento, el cabildeo de José María Sánchez y aquel mi unicornio. Te invito a escoger tu favorito, ya que cada uno refleja la emoción y estilo de Luis Torberto, despertando la conciencia analítica y criterio considerado el suceso de cada palabra que estructura y evoluciona la trama y sus personajes. Con diálogos adecuados, escenificados en episodios. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ha llegado el momento tan esperado con el escritor Amilcar Gotti, nuestro autor invitado del verano 2023. Es un honor contar con Amilcar Gotti Peláez, novelista panameño. Daremos una breve ejecutoria de su vida cultural y literaria. Amilcar Gotti Peláez, licenciado en hotelería, posgrado, alta gerencia y maestría en gestión turística en la Universidad Autónoma de Barcelona, España y en Alicante, especialidad en gestión turística. Ha ocupado puestos merenciales en las cadenas norteamericanas HIRPU, Mario y otras. Su primera novela, titulada Los Secretos del Acta, aborda la polémica del Acta de Independencia de Panamá y la Orden Mazónica Panameña. En Amazon, el Good Trick ha sido el primer número en su categoría. Su libro ha sido presentado en la Feria del Libro y más. El segundo libro se titula El Amanecer de Llanos, en víspera del lanzamiento. Allí se revelan las pistas para desentrañar un ataque al canal de Panamá. La obra se desarrolla entre templos de sociedades iniciáticas, fraternales, reales en Panamá y búnker de los norteamericanos. Queremos una breve reseña porque el tiempo, pero su quehacer literario es bastante extenso. Así que tenemos ahora el honor de hacer una entrevista con nuestro invitado especial, Amílcar Gauthier. ¿Por qué te interesó hacer un libro que hablara de la Orden Mazónica? Adelante, Amílcar. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer por la oportunidad de hablar sobre mis obras. Para mí es un honor estar con ustedes. La razón por la cual hice este libro es porque, a pesar de que muchos de nosotros lo desconocemos, Panamá, por ser un país de paso, ha sido un lugar que, a pesar de que es una ciudad relativamente pequeña, comparado con otros sitios, donde ha existido una gran cantidad de grupos fraternales y mazónicos, precisamente por la construcción del canal, del ferrocarril, aquí hubo un oriente de Francia, de España, mazónicos. Inclusive en la ciudad de Colón existieron más de 30 grupos fraternales que existieron y que existen actualmente y que en otros lugares de nuestra región, en América, no existen. Es decir, es una característica muy particular que tiene la ciudad. O sea, no solamente grupos fraternales como los mazónicos, sino que grupos como la Logia Mecánicas, los grupos como los que son los Foresters, Shepherds, etc. Y es precisamente porque Panamá era un país de paso, ¿no? Y muchas personas relacionadas con la independencia de Panamá, con España, con Panamá, como José Agustín Arango, Pablo Arosemena, el mismo Melisario Porras, todo eran parte de la Orden Amazónica y obviamente Carlos Amendoza. Y pienso que por esta riqueza que existía y que existe relacionada con las órdenes iniciáticas, pues se me ocurrió la idea de hacer una novela que abordara un poco este tema, ya que inclusive existen muchos edificios y templos que solían ser templos mazónicos, como por ejemplo el Museo de Artes Contemporáneos, que muchos de nosotros pasamos diariamente y nosotros no tenemos idea de que tienen orígenes de templos mazónicos y está muy arraigado con nuestra identidad, inclusive en Colón, cuando no existía la Caja de Seguro Social, por ejemplo, eran esos grupos fraternales los que permitían a esos afrodescendientes a realizar muchos apoyos relacionados con cooperativas, etc. Es decir, he ignorado mucho un poco esa parte de nuestra historia y la identidad y quise abordar en la novela un poco este tema para darlo a conocer, ¿no? Porque pienso que es muy interesante, ¿no? Excelente, Amirka. Otra preguntita, ¿por qué te motivó, o sea, qué te motivó a hacer tu segundo libro, que sabemos que está en víspera del lanzamiento? Sería interesante, pues, que nos ampliaras un poquito. Claro que sí. La primera novela tenía que ver con el acta de independencia, ya que mi antepasado, mi tatarabuelo Ernesto Gotti, fue el secretario del Consejo Municipal y existe actualmente una polémica que pocos panamigos conocemos, que tiene que ver con quién reactó el acta de independencia, ya que el acta de independencia, a pesar de que tiene la firma de Ernesto Gotti como secretario, en los libros de historia parece que fue Carlos Amendoza y Carlos Amendoza fue grado 33 en la Orden Mazónica. Así que yo profundizo sobre ese tema y en esta nueva obra lo que hago es que profundizo más sobre las órdenes y sobre un ataque real que estuvo planificado en el Canal de Panamá. Lo que yo trato de hacer en la novela es que yo agrego imágenes, fotos, documentos, de manera que aquella persona que lee la novela y quiere obviamente profundizar en el tema puede encontrar mapas, documentos oficiales que investigué para que ellos puedan seguir en su búsqueda y profundizar un poco. Y a raíz de que las personas le interesaban el tema, quise hacer una novela que explorara más estos grupos fraternales que existen en nuestro país y hablar un poquito sobre también los bunkers. Existen muchos bunkers, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, está el Castillo, en Fuerte Sherman. En Panamá existen aproximadamente más de 2.000 bunkers que aún ni siquiera muchos de ellos se han encontrado y son parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y en esta novela, La Manecer de Llanos, pues trato de sacar a la luz un poquito esa historia nuestra desconocida que me parece genial. Es decir, a veces vamos a otros países y nos ponemos a ver tantas cosas y aquí en Panamá tenemos una serie de cosas que nosotros ignoramos y pasamos todos los días al lado de los edificios y no tenemos ni idea, ¿no? Entonces un poquito esa novela trata de rescatar estas cositas de nuestro país, ¿no? Que es muy rico en toda esta historia tan particular y que nos hace tan únicos y tan diferentes al resto de la región, ¿no? Interesante. Estamos con Almir Cagotti, novelista panameño. ¿Cuál ha sido la parte del proceso de tu creación literaria a tu novela que más ha disfrutado en tu opinión? Claro, mira, lo que más he disfrutado ahora ha sido es la investigación. Yo soy neófito y soy un aprendiz. Yo haciendo estas novelas, yo aprendo. Hace dos semanas me fui con un señor que se llamaba Fabio Galástica Colón, que él pertenece a muchos grupos fraternales y me fui por Colón y fui a buscar templos que tenía, no te dan ni idea que existían, templos chinos, templos de fraternidad como The Shepherds, entramos. Me he estado reuniendo con exmilitares, por ejemplo, con el mayor Felipe Camargo y me ha dado una serie de información que independientemente de nuestro punto de vista hay que hablar con todo el mundo porque si nosotros simplemente evitamos hablar con X o Y por ser quien sea, no, nosotros no nos damos la oportunidad de conocer la historia, hay que escuchar todo. Y claro, hay una serie de información que es desconocida y que en la historia, en la escuela no se ve totalmente, está vetada. Y eso es parte de lo que trato de rescatar en la novela y presentarla y que cada lector tome sus decisiones, sin embargo, la información está ahí. Reunirme con él, con el señor Fabio Galástica, reunirme con personas que pertenecen a la orden, ir a las hemerotecas, buscar recortes de periódicos, ir al consejo municipal, buscar, bueno, todas esas cosas. Eso es lo que más he disfrutado, irme a los templos, irme a los templos en la boca, irme a los templos de repente en calle 13, agarrar los días de Panamá, buscar todas esas cosas. Es decir, eso es lo que más me ha gustado porque yo he aprendido y he conocido cosas que no tenía idea. Y reitero, o sea, son cosas de nuestra historia, nacen súper diferentes. O sea, Panamá por eso históricamente muchas veces decimos que no somos ni centroamericanos ni suramericanos. Y que históricamente somos una... ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente cuando uno ve los inmigrantes que venían del Caribe, lo que yo estoy diciendo, hay tantas cosas, pero nosotros estamos como robotsitos, autómatas, caminando, ignoramos todas estas cosas. Y es bonito explorar esas cosas que quizás en los medios de comunicación y los libros no lo exploran y están ahí. Sales a la calle, está el edificio, está esto y tú dices, wow. Entonces, eso es lo que más he disfrutado, ¿no? Tratar de presentar eso en las novelas y por medio de las novelas que los lectores me digan y que, wow, yo no sabía esto. Y le digo, mira, pero es que ahí está, mira. Y que, wow, yo no tenía idea. Y es lo que más he disfrutado, ¿no? Excelente, Anika. ¿Qué otros planes tienes trazado, Anika? Y nos gustaría que nos digas los sitios donde están tus libros, cómo obtenerlos. Claro que sí, muchas gracias. Mira, los secretos del acta actualmente están en Rivesmith, el Hombre de la Mancha, creo que están ahí. Inicialmente estaban en Bortobel, etcétera. Bonita está en Rivesmith, Hombre de la Mancha. Estoy el 18 de marzo por lanzar El Amanecer de Llano, que tengo el póster atrás. Que, bueno, lo van a estar lanzando en digital y en abril. Dios primero, vamos a tenerlo físicamente. Y este libro, igual que los secretos del acta, yo voy a incorporar imágenes. Es decir, cuando ustedes están leyendo y de repente dicen, no, que estaban en el Quarry Heights y entraron por un túnel y ustedes dicen, ok, pasa la página, yo tengo las fotos del túnel. Yo fui a Cancón y tomé la foto y tengo el plano y todo. Es decir, yo estoy incluyendo fotos, imágenes. Y lo que estoy haciendo en la novela es que estoy agregando, que no dicen los secretos del acta, que estoy agregando códigos QR. De manera que cuando pasa el capítulo y lo está en agua en celular, lo pasa a un video o lo pasa a un reportaje, por ejemplo, donde pueden explorar. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos en el 73 de nuestro miembro, en ese tiempo de la Guardia Nacional, a la guerra de Yom Kippur. Yo no sabía eso. O sea, son cosas que nosotros no sabemos. Nosotros estuvimos en la guerra de Yom Kippur apoyando allá y estuvimos en la guerra contra Egipto. Bueno, ese tipo de cosas. Yo le incluyo en la novela, pongo un QR con un código que te manda el reportaje. Y así muchas otras cosas más que obviamente son sorpresas. Pero es parte de nuestra historia que ignoramos y no sabemos. Y entonces en esta novela yo lo que hago es que agrego imágenes, fotos, mapas, recortes periódicos y enlaces externos a diferentes puntos para que el lector no solamente se lleve la historia, sino que se lleve más información y que obviamente él siga profundizando si así lo requiere, ¿no? Excelente. ¿Y un mensaje para los lectores, Emilca? Nada, pues que muchísimas gracias a aquellas personas que nos brindan a los escritores nuevos la oportunidad de honrarlos con que nos lean nuestras obras. Realmente al final yo creo que todos los que estamos en este tema no nos metemos por dinero. Este es un tema en el que se sufre mucho, muy sacrificado. Al final nosotros lo que nos llamó es que aunque una o dos personas te digan wow, te leí, me encantó, ya eso para nosotros es todo. Y eso no pasa si no hay un lector. Entonces, más que todo a los lectores, gracias. Aunque te lea una persona, no importan las críticas, que te lea dos personas y que tú a esa persona le cambies la vida o le enseñes algo nuevo, eso es suficiente para mí. Independientemente de los premios, lo que sea, eso es lo de menos. Es eso, tratar de llegar a una persona que lea tu obra y que sienta que se lleva algo nuevo y que uno puede ser un agente de cambio de alguna forma. Gracias a ustedes. Y si no hay lectores, eso no pasa. Así que definitivamente gracias a los lectores, gracias por la oportunidad, sobre todo a los no escritores, por esa confianza, ¿no? Porque cuando alguien es nuevo, definitivamente, pues, es un riesgo para ellos. Así que muchísimas gracias. Lo único que puedo decir es que gracias. Me ha sido un honor estar con el joven escritor Amilcar Gotti, novelista panameño. 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 ¿Cómo no? Adelante, Ros. A Amilcar nos están viendo también en el extranjero. Y es bueno que sepan que en Amazon pueden encontrar tu libro digital. Muchas gracias, sí. El libro está en Amazon, en formato digital, en Kindle, en formato físico. Y Dios primero, el 18 de marzo, vamos a lanzar El Amanecer de Llanos. También esto. Y bueno, obviamente ustedes saben este cuento. Dependiendo de cuando lleguen los libros a tiempo, pues, esperemos que esté en la librería en abril, ¿no? Pero muchísimas gracias, señora Rosemary, por mencionar eso. Se lo agradezco. Porque nos ven a nivel global. Muchas gracias. Así que sepan que pueden, las personas de panameñas que residen en el extranjero también pueden adquirir tu libro. Gracias. Muchas gracias. Así es. Nos ven en otras fronteras. Gracias, Amilcar. Y bienvenido a 100 de lectores, el Círculo Milenio. Sería un honor observarlo. Que sea parte de el Grupo Milenio. El honor sería mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, continuamos. Ya tuvimos la entrevista con Amilcar Gote. Continuamos entonces con la parte de la poesía. Como saben, es verano y estamos acercándonos al mes de la poesía. Así que tenemos la parte de la poética de Pablo. Fragmentos poéticos. Fragmentos poéticos. Es espeso y leve, recostado y redondo. Repites el vientre de la madre. Equinoxial germinación terrestre. Pan, qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles. Y de pronto, la ola de la vida, la conjunción del germin y del fuego. Creces, creces. De pronto, como cintura, bocas, senos, colinas de la tierra, vidas. Sube el calor, te inunda la plenitud. Poeta Pablo Neruda. Gracias. Nuestra Irma, ingeniero Kervin. Oda al pan, número dos. O pan de cada boca, no te imploraremos, los hombres no somos mendigos. Artlist I.O. De todos dioses o de ángeles oscuros, del mar y de la tierra, haremos pan, plantaremos de trigo, la tierra y los planetas. El pan de cada boca, de cada hombre, en cada día, llegará porque fuimos a sembrarlo y hacerlo. No para un hombre, sino para todos. El pan, el pan para todos los pueblos. Y con él, lo que tiene forma y sabor de pan, repartiremos la tierra, la belleza, el amor. Todo eso tiene sabor de pan, forma de pan, germinación de harina. Poeta Pablo Neruda. Soneto, soneto de agosto. Adelante. El camino mojado por el agua de agosto. Artlist I.O. Brilla como si fuera cortado en plena luna, en plena claridad de la manzana, en mitad de la fruta del otoño. Neblina, espacio o cielo, la vaga red del día crece con fríos sueños, sonidos y pescados. El vapor de las vidas combate la comarca. Palpita el mar sobre la luz de Chile. Todo se reina, se reconoce como el letal. Se esconden las hojas. El invierno en Pascara, su estirpe. Y solo ciegos somos, sin cesar, solamente. Gracias a la escritora Gilman, su ley a Castro. Continuamos con Sol Jairo Guadá. Regresa lluvia a tu nido anterior. Artlist I.O. Vuelve tus agujas al pasado, hoy quiera el espacio blanco. El tiempo del papel para una rama de rosal verde y de rosas doradas. Algo de la infinita primavera que hoy esperaba en el cielo abierto y el papel esperaba. Cuando volvió la lluvia a tocar tristemente a ventana, luego bailar con furia desmedida sobre mi corazón y sobre el techo, ha reclamado su sitio, pidiéndome una copa para llenarla una vez más de unas. Muchas gracias. Continuamos. Artlist I.O. La tierra verde se ha entregado a todo lo amarillo, oro, cosechas, terrones, hojas, granos. Pero el otoño se levanta con este estandarte extenso. Es tú la que veo, la que lo reparte. Music Licensing Reimagined Veo los monumentos de antigua piedra mía, pero si toda cicatriz de piedra, tus cuerpos me respondes. Mis dedos reconocen de pronto, estremecidos. Poeta Pablo Neruda Todos participaron, ¿verdad? Artlist I.O. Juni, estamos con la licenciada Juni Buttec, para el cierre, Juni. Oda a la tristeza, y enterraré, tristeza, tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Cuando muera, quiero tus manos en tus manos. Quiero la luz y el trigo de tus manos amadas pasar una vez más sobre mi su frescura. Sentir la suavidad que cambió mi destino. Quiero que vivas mientras yo te espero. Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento. Que huelas el aroma del mar que amamos. Y que sigas pisando la arena que pisamos. Quiero que lo que amo siga vivo. Y canté sobre todas las cosas. Poeta Pablo Neruda Premio Nobel de Literatura Destacado e influyente artista del siglo XX Muchas gracias Ahorita tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Continuamos con un breve comentario. Estela Dupo, actora panameña. Desde Jarba. Adelante, Estela. Gracias, un placer de estar con ustedes. Siempre me encanta y me encanta esta parte de poesía. Y por ejemplo también el comentario de Rosemary sobre Nietzsche que para mí fue un escritor, un filósofo pabuloso que dicen que se volvió loco fue por la naftalina. Parece que la naftalina fue lo que le hizo a agudizar sus problemas mentales. Esos son unos de los cuentos. En todo caso, él era profesor en la Universidad de Val en Suiza. Y como saben, yo soy media panameña de agua dulce. Agua dulce. En Suiza. Aguadulosa. Entonces, les voy a hablar de un libro que leí recientemente que se llama El último vuelo del general y está escrito por Germinal Sarasqueta Oyer, primo mío. Y él, este, Cholín, que lo llaman, Germinal Sarasqueta, él estudió todo lo que tiene que ver con aviones, con todas esas cosas en Estados Unidos. Yo recuerdo que se fue, se vino para acá muy jovencito y estudió todo esto y luego ejerció en Panamá. En todo caso, él habla del último vuelo del general, del general Torrijos, pues que todo el mundo siempre tuvo tantas, tantas incertidumbres. ¿Qué habrá pasado? ¿La habrán matado? ¿Si fue una mano criminal? ¿Si fue una bomba? En todo caso, él hace un estudio muy, muy, muy como, pues, como pueden pensar los, las personas que saben de la aviación y muy sistemático, llevando al lector y despeja las dudas de que en realidad no fue un, provocado por un acto criminal, sino, y examina lo que hace en primera cuenta, cómo se llegan todos los, cuando hay accidentes de avión, cuáles son las causas. Entonces, va llevando así, va informando, y luego llega a la conclusión que es un FIT, que es Control Flight Into Terrain, o sea, que el piloto no pierde el control del avión, sino que se estrella controlando el avión, o sea, el comando con el avión. Y, pues, que puede ser, y él lo habla ahí, de que puede ser un avión que está mal mantenido, y, pues, también habla de cualidades o defectos del general Torrijos, que era muy impulsivo y muy impulsivo, y que no atacaba las leyes que tenían que beber, que no podía viajar en tal y tal y tal. Total, analiza todos los puntos, los factores que probablemente llevaron a que ese avión, tal vez no estaba en perfecto estado, tal vez hubo un error humano, etcétera, va llevando toda la historia muy, muy pedagógicamente, hasta llegar a la conclusión de que no fue un acto criminal. En este caso es interesante, y, bueno, es un escritor panameño que estudia mucho todas estas, todo lo que tiene que ver con los aviones, la aeronáutica, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Entonces, se los recomiendo, pues, porque para todos, yo recuerdo cuando hubo ese accidente, lo primero que uno pensó fue que lo mataron, y hubo una bomba, o cosas de esas. En todo caso, aquí se disipan las dudas y está bien escrito en ese sentido. Entonces, se los recomiendo. Gracias, muy interesante, Espenar. Bueno, también tenemos otro autor veragüense, en Carolina, el Dr. Genaro Marín. Music Licensing Reimagined. Bienvenido, doctor. También es poeta, igual que Jairo, dos veragüenses. Gracias, sí. De Santiago. Mucho, de Martincito. Muy buenas noches, les traigo saludos del grupo Spanish Writers de Greenville, Carolina del Sur, en donde estamos celebrando la presentación de mi libro, Versos de un Soñador. Artlist I.O. Es una presentación de 70 poemas sobre la vida que está siempre en cambio, la tecnología de la educación, el impacto de inteligencia artificial. Es un tema nuevo en donde se entiende que... Music Licensing Reimagined. Artlist I.O. Como herramienta de la era, códigos que expanden su imaginación, archivan en la nube, expanden su misión, se abren campo libre y sin frontera. Artlist I.O. Cada día sus vidas despiertan más ideas, sin agendas que les ate mente o corazón. Se abren con nuevos instrumentos, se absorben con nuevos instrumentos en un mundo ordinario y espontáneo. Magia que ofrece lo instantáneo. Music Licensing Reimagined. Los iPads los encamina cual portentos hacia entidades que viven en pantallas. Se crean aventuras jamás imaginadas en juegos simulados de ultra realidad. Denunchan la frontera de la calamidad donde hay niños con hambre y falta de agua. Muchas gracias. Artlist I.O. No, perdimos el... ¿Perdimos el móvil? Pues no, perdimos el internet. ¿Ya? Bueno, sí se congela a veces. Continuamos con la profesora Irma Zuleika. Buenas noches a todos. Music Licensing Reimagined. Algo muy especial para mí, no sé si es, siempre uno tiene algo secreto o algo especial. Este libro que conseguí en la Universidad de Panamá, un balbo hace muchos años, más de 40 años yo creo. Donde es el declamador sin maestro. Me encantaba declamar y pueden ver que las hojas están bien, ya van maltrataditas. Pero fue un libro y es un libro especial que lo guardo. He regalado muchos libros, algunos académicos, pero este no lo suelto. Y es de una poesía, bueno, tiene muchas poesías del declamador sin maestro. Pero en especial me encanta este, que es Juan de Dios Pesta. Pesta. Music Licensing Reimagined. Viendo Garri, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico rey. No puedo leer todo el poema, pero voy a leer el principio al final. Dice, ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de pecho, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para subir? Artlist I.O. Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe. Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojas nuestra planta pisa, lanza la paz, la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. Artlist I.O. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves, mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. ¿Quién fue este Juan de Dios Pesta? Dice que hasta el principio del siglo XX está la respuesta más conocida y más leída de México. Y que su obra se tradujo a muchos idiomas, el ruso, al francés, al inglés, al alemán, al úngaro, al portugués, al italiano, al japonés. Su obra es muy amplia. Me encantan los poemas, lo que puedo dramatizar en el tiempo que podía memorizar, pues ya me cuesta un poco, pero podía declamar estos poemas y me encanta siempre cuando son dos voces, dos actores, dos personas o personajes. Y por eso pues lo traigo hoy para compartirlo. Es un secreto que tengo. Siempre me ha encantado la poesía y me gustaba mucho declamarla. Ya casi no lo hago, pero quería compartirles esta hermosa poesía ola, lo puedan leer con más. A él le recomiendan ver a Garrick. Dice, yo soy Garrick, cambiarme la receta. Sí, no quise leerlo todo, pero sí es hermoso. Y Garrick, puedo compartir que Garrick era uno de los grandes del teatro inglés del siglo XVIII, actor, dramaturgo, poeta, director, productor. Y consiguió ser el primer actor enterrado en la abadía Westminster, en el rincón. Artlist I.O. Etcétera. Así que es muy lindo este poema. Me encanta, me hace reflexionar, pensar. Pienso que todos debemos, lo que no lo han leído, leerlo. Y reflexionar sobre la vida y que realmente seamos muy felices, a pesar de cualquier dificultad que tengamos. Music Licensing Reimagined. Interesante el profesor Hismo. La verdad es que México ha dado grandes glorias en la poesía. Pasto, esta gente, guau. Otros escritores renombrados y han dejado un gran legado. Bueno, entonces continuamos. Siempre tenemos allí una nota ecológica del ingeniero Kirby. El libro que le voy a comentar se llama Contra la Sostenibilidad, de Andrew Escribán. Artlist I.O. Dice, pues, ¿qué es la sostenibilidad? Pues, si uno hace una prueba e investiga en Google, se verá por un montón de fotos de reacciones de la tierra dibujada entre flechas que simbolizan el reciclaje, montaje con unas manos que sostienen con extremo cuidado. Bombillas cubiertas de césped, pues, estamos inmersos en una construcción que nos indica que pensar que si algo es sostenible, significa que cuida el planeta. Pero no es así. La sostenibilidad se ha transformado en una brújula averiada que en vez de hacernos progresar hacia el futuro, nos aleja de él. La sostenibilidad se ha transformado en un elemento más de la mercadotecnia empresarial. e institucional para construir un mundo nuevo y recuperar el futuro, necesitamos, antes que nada, desmontar los andamios económicos, ambientales y sociales sobre lo que se asienta el desarrollo sostenible. Pues, solo así, seremos capaces de planificar un bienestar compartido y democrático en el que decidamos por dónde transitar dentro de los límites de lo posible, sin ser deslumbrados por el brillo cegador de las promesas, vacunas, vacuas de la sostenibilidad. Artlist I.O. Fernández, todos los meses nos da una nota ecológica de su estudio que él realiza y realmente siento que no hemos nutrido y nos ha dejado siempre la inquietud de que tenemos que hacer algo por el planeta, el rostro del planeta verde. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Con el escritor invitado, con la nota ecológica tan interesante, las lecturas de Quern siempre son interesantes, el comentario de Estela. Yo siempre pensé que era un atentado. Para que vean ese es el pensamiento de todos y despedirnos y darle las gracias a todos los que nos ven desde las redes sociales, tanto a nivel nacional como en el extranjero, porque yo sé que esperan este programa. Incluso le ponen el subtítulo en español e invitar a Milka Gotti, al escritor, a que se incorpore al círculo de lectura milenio para que todos los meses pueda comentar una lectura de un libro de él o de sus lecturas, porque me di cuenta que es un investigador. Entonces a mí me llamó mucho la atención después del video y también es muy buen productor de video. Vean los videos de Milka para que vean. Es difícil hacer un video y los videos están impecables. Bueno, me imagino que habrá estudiado esto, porque lo hace profesionalmente. Bueno, les doy la despedida y también los invito para el próximo mes que nos acompañen. Un abrazo.